independientes. Entonces ahora el ejercicio que tenemos es el segundo y dice, el siguiente diagrama que lo tenemos en el Jambor y lo grabamos representa la respuesta de la tasa de germinación a la temperatura para la semilla promedio de una especie. Cuando dice eso, promedio de una especie es para el 50%, ¿sí? O sea, ahora sí, el promedio. Hay algunas que son más rápidas, las primeras en germinar, hay otras que son más lentas, van a tardar más, el promedio más o menos el 50%, no es exactamente lo mismo. Promedio no es lo mismo que mediana, el 50% sería la mediana, no es lo mismo, pero vamos a aceptar que ahí dice promedio y es lo mismo que la mediana, que es el 50%. Eso se representaría a esa semilla promedio. Y nos dice, indique la temperatura, en el gráfico que ahora pasamos al Jambor, la temperatura base, la temperatura óptima, es que matice la respuesta para el 25% de semillas que germina más rápido y para el 25% de semillas que lo hace más lento, o sea, al final, y explique brevemente la razón de la respuesta, y en función de la respuesta anterior, es que matice la respuesta a la temperatura del tiempo térmico requerido para germinación. O sea, que vamos por partes. Primero las temperaturas cardinales y después las temperaturas, y después la población de semillas, el 25% que va más rápido y el 25% que va más lento, en esta misma figura. Adelante. Ubiquemos lo que entienden por temperatura base y temperatura la temperatura óptima. Ubiquemos acá, si lo quieren simplemente tomar de base. Bueno, entonces esta vamos a poner de óptima. ¿Cuál sería? ¿Dónde ubicarían la temperatura óptima? Bueno, muy bien. Más o menos, ¿no? Donde hace este piquito, ahí para abajo, estaría la temperatura óptima. ¿Están de acuerdo? ¿Los demás? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, sí, esto que tenemos acá representa el 50%, lo voy a poner acá para que no se nos haga el lío, el 50%, o al promedio vamos a tomar el 50%, si esto es el 50%, tenemos que representar al 25% y al 75%, o sea que tenemos una caja de 100 semillas, lo que ahí estamos viendo es la, cómo es la tasa de germinación cuando contamos la mitad de ellas, el tiempo que le lleva al germinar a la mitad de ellas a distintas temperaturas. Esta, 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 y así. Y ahora lo que nos dice es, pero si solo, si hubiera hecho lo mismo, pero, contado los días, para el mismo rango de temperaturas, contado los días que tardaron en germinar las primeras 25 semillas, ¿no? Si la pongo a una temperatura más baja, a una temperatura un poquito más alta, a una temperatura un poquito más alta, pero solo, espero a que germinen 25, no a que aparezca, germinen 50 de las 100 semillas. ¿Cómo sería la representación gráfica? Tendría la pendiente más pronunciada. Ajá. ¿Y qué pasaría con las temperaturas cardinales, con la temperatura base y con la temperatura óptima? ¿Cambiarían? No, yo creo que no. ¿Y los demás qué opinan? Astrid, ¿lo querés hacer? Claro. Astrid, ¿cómo harías lo que acabas de decir? No, perdón, el jumpboard porque se me cuelga la máquina. Ah, bueno. Pero sí podés ver, ¿no, Astrid? Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿El resto coincide con lo que dijo ella? Yo hago de guiada. ¿Dónde arrancarías, arrancarías, Astrid, lo que acabas de decir? En la temperatura base. Ajá, bueno, me paro acá. ¿Y después qué hago? Sería con una pendiente mayor a la del 50%. ¿Están de acuerdo así? ¿Y hasta dónde llego con esa pendiente? Hasta la temperatura óptima, ahí. Bueno. Y luego empiezo a bajar. Bueno, muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Algo así? O sea, que las temperaturas cardinales no cambian. ¿No? Sí, yo creo eso, sí. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? ¿Y este sería el 25% más rápido? Es lo que primero pregunta. Bueno. Vamos a ponerle acá 25%. Y el 25% más lento sería como decir el 75%, ¿no? Esperar a que se germinan 75 de las 100 que pusimos a germinar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahí sería el revés. A ver, hágalo alguien. Yo ya hice ese. Me guío Astrid. Ahora lo hace. Alguien hace el 75%. Acuérdense que si eligen el bolígrafo y poniendo Shift, apretando al mismo tiempo Shift que cuando, que en el lugar que se ubican, ahí pueden estirar sin que se haga eso. Muy bien. Bueno. Me quedó un poquito de corrida igual, pero... Bueno. No importa. ¿Están de acuerdo los demás? ¿No los escucho? Sí. Lucas, Lorenzo, Candelaria. Sí. Sí, sí. El comentario es que en el primer gráfico, el del 25%, es como que se está cerrando. Y en verdad las máximas caen diferentes, ¿no? Sí, hay alguna figura que muestra eso. Pero en principio, en principio las temperaturas cardinales son las mismas. Lo que pasa es que sí, que la realidad es que cuando uno tiene la temperatura supraóptima, la realidad es que hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, van a leer un montón de veces las temperaturas, la respuesta a la temperatura de la tasa de desarrollo, las temperaturas cardinales no varían. en eso. Entonces uno hace lo que estamos haciendo acá, ¿no? Ahora bien, cuando uno piensa en las temperaturas supraóptimas, hay una cosa un poco distinta porque la realidad es que hay temperaturas desnaturalizantes que van a provocar una merma de la capacidad de germinación que es lo que estamos viendo. Uno puede imaginar, bueno, una tasa constante. ¿Por qué va a variar si lo que hace es desnaturalizar las proteínas? Pero lo cualquiera de las... Si ustedes replican lo que está en la guía o hacen lo que acabamos de hacer, está bien. Lo que más nos interesa, sin dudas, es lo que estamos viendo como temperaturas supraóptimas. Que ustedes se lleven al concepto de que el criterio de que el tiempo térmico es un valor constante se aplica para el rango de temperaturas subóptimas. O sea, entre la base y la óptima, el tiempo térmico de una cohorte de semillas en este caso, eso es una aclaración, la cohorte que estamos mirando, la del 50%, 10%, 90%, la que fuera, esa cohorte de semillas, más las más rápidas o las más lentas, el valor de tiempo térmico es constante. Entre cohortes de semillas es distinto. Si yo tomo, comparo el 10% más rápida con el 50% o con el 75%, el tiempo térmico ya no es constante. Pero dentro de una cohorte, que era lo que habíamos visto para desarrollo, el tiempo térmico es un valor constante. O sea que las temperaturas cardinales, base y óptima, no se modifican. Y esto es importante porque ya lo habíamos visto en desarrollo. Pero además, ahora vamos a ver un contrapunto con el hidrotiempo. Así que esto era muy, muy importante. Pero lo que más nos interesa a los fines de ecofisiología y el manejo de cultivos son las temperaturas que denominamos subóptimas. Así que, como les decía, muchas veces no significa el óptimo que sea un óptimo agronómico. Y por supuesto las supraóptimas no son en absoluto deseables agronómicamente. ¿Pueden ocurrir? Bueno, sí, a veces pueden ocurrir. Imaginen, por ejemplo, una siembra muy tardía de verano en un suelo desnudo en un ambiente de altas temperaturas. Y esto no era incomún o poco común cuando se hacía, cuando no se hacía siembra directa. Imaginen estar pensando en sembrar tardíamente en diciembre, por ejemplo, un cultivo de maíz con un suelo desnudo. Y si ese suelo se seca rápidamente puede llegar a 50 grados. No, no estoy diciendo nada, estoy diciendo cosas que se han medido. Y entonces estamos, en realidad estamos poniendo semilla para freírse porque ya vemos el efecto negativo que va a tener sobre la germinación. Vamos a tener una mala instalación. Pero por lo general esas son situaciones extremas. Uno no está esperando sembrar en un ambiente en el cual ponga las semillas como criterio. Recuerden, algo que es válido en el tema temperaturas, sobre todo de las temperaturas, los daños por temperaturas elevadas, es algo válido a través de reinos, animales y vegetales. Hay un rango de temperaturas, el mismo rango de temperaturas con la cual nos preocupamos por nuestra salud, que es más de 37 grados, también es válido para las plantas porque habla de la estabilidad de las proteínas. y eso es casi indiferente si uno piensa en plantas o en animales. Claro que hay adaptaciones, nosotros nos ponemos, nos exponemos un rato a 40 o 50 grados y no nos pasa nada porque tenemos la posibilidad de transpirar y eso funciona termorregulándonos. Las plantas no tienen esa capacidad, es decir, sí, transpiran, esa es su capacidad, pero, y además nos vamos a ubicar en algún lugar de evitar estar expuestos al sol y entonces con eso evitamos temperaturas muy elevadas. Las plantas no y transpirar es su único mecanismo y sí, pero sí, por alguna situación hemos sembrado, como les decía, en un suelo que está muy expuesto, es oscuro y la temperatura se eleva mucho, podemos provocar la muerte de esas semillas porque temperaturas muy elevadas desnaturalizan las proteínas y no nos tenemos que olvidar que estamos, como les decía hace un rato con el tema de la temperatura muy baja y la posibilidad de regular el movimiento de solutos, esto es lo mismo, temperaturas muy altas las van a desestabilizar y provocarán la muerte celular por inestabilidad de las membranas, es lo mismo también, ¿sí? O sea que tengan, usen sentido común para cuando uno habla de qué temperaturas máximas, bueno, las temperaturas que desnaturalizan en general estas valores de temperatura máxima alrededor de los 40 grados, uno no espera que haya ninguna germinación posible, ¿no? O germinarán pero morirán rápidamente. Bueno, muy bien, ¿qué nos va? La anterior, ahora tenemos que hacer algo, otra cosa, en función de la respuesta anterior, este matice la respuesta a la temperatura del tiempo térmico requerido para la germinación, ¿cómo harían eso? Ay, por Dios, qué humo. Supongamos para la, 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 50, claro, para la que elija, o para cada una de esas tres, exactamente, gracias. Empecemos por una, por cual quieren empezar. ¿Cómo varía el tiempo térmico con la temperatura? ¿Cómo varía para, para cada una de esas cortes? O sea, es la misma figura, solo lo que cambia es el eje Y. Sería, perdón, al revés, o sea, el 25 sería la primera y como una B invertida hacia arriba, 50 en el medio y la de 75 arriba de todo. O sea que cuando nos vamos por fuera del rango, del rango subóptimo entre base y óptimo, va a tender así infinito, ¿no? Rápidamente, porque acá ya es una división por un número tan grande que tiende a un valor de tiempo térmico infinito y lo mismo cuando esto llegue a las temperaturas máximas, en el rango entre base y óptimo ¿qué ocurrirá? Si lo ponemos para el rango entre base y óptimo, ¿no? Si lo ponemos por acá, ay, perdón, entonces por aquí no hay problema nos estamos superponiendo nos estamos pisando ahí está suponiendo que lo miramos para este rango ¿qué pasa? ¿cómo las ¿cómo ordenaría? ¿cómo lo graficaría? Vos Natalia creo que lo que habías sugerido es una cosa así, ¿no? Como que invertido Claro, claro como las ve hacia arriba y primero la de 25 abajo de todo después la de 50 en el medio y la de 75 arriba de todo sería Está bien y si uno mira lee la figura ¿no? Pongámosle que esta roja que hice yo es la del 50 ¿no? Que sería la inversa de la otra que es Si uno lee la figura ¿qué está diciendo? Que se que a medida que la temperatura se incrementa ¿qué pasa con el tiempo térmico? ¿Disminuye? Esa es Claro Eso es lo que nos está diciendo esta figura y si vemos la de la izquierda ¿Y eso es correcto? Claro Sí, sí estaría bien Sí estaría bien O sea uno acá en la figura de la izquierda por lo que vimos es que a medida que aumenta la temperatura base el tiempo térmico ¿Varía? dentro de una misma corte solo el 50% ¿no era que se mantenía constante? Ay, gracias se mantiene Entonces ¿qué harías Claudia? ¿Cómo lo graficarías vos que decís eso? O sea lo que está en la izquierda ahí era la tasa de germinación en el eje I de la figura de la izquierda No el tiempo térmico ¿el tiempo térmico dónde estaba? Ya lo dijo Claudia pero para el resto La inversa en la pendiente Y por lo tanto es constante durante su la corte que estemos viendo Claro ¿Y cómo graficarían eso? Yo voy a borrar esto Para si querés le hago un ando ¿Esto? ¿Que haga esto? Ah, bueno Ya está Bueno Muy bien Entonces Si tomamos por ejemplo Acá nos faltó mientras yo voy a poner acá A ver lo que dijo Natalia probablemente lo pensaron todos o sea también de cómo graficarlo Entonces la idea es que está bueno que participen para que nosotros nos demos cuenta en dónde nos está cerrando bien la idea porque tampoco es un concepto muy fácil Pero si el tiempo térmico no cambia y encima es constante ¿Entre qué? ¿Entre qué temperaturas? Es constante Es constante al menos y lo vemos en la figura anterior Claro entre la temperatura base y la óptima Bien ¿Y cómo graficarían algo constante? Una recta Exacto Alguien la quiere hacer Bueno, recta no es una buena definición porque eso también Sí, porque una recta también Ahí yo veo todas rectas Sí, es verdad Una recta o la distancia Hay que tenerla pendiente Bueno ¿De qué valor de pendiente van a ser esas rectas? Primero graficen Primero graficen alguna de esas rectas Sí, pónganle la del 50% y después Claro Exacto Hagan una de referencia hagan la del medio y después vemos las otras dos Si quieren ahí ya hay una apuesta Exactamente Supongamos que esa es Bueno Si esa es la del 75% para conservar los colores y que no se nos haga lío de interpretación ¿No? Supongamos que ahí hicieron la del 75% O sea la de que tuvimos que esperar que 75 de 100 semillas hayan germinado ¿No? Por lo tanto es la que tiene el tiempo térmico más alto o más bajo Más alto Más alto Muy bien Pongamos ahora la del 50% O sea se supone que tiene un tiempo térmico menor porque esperamos a ver 50 semillas germinadas de 100 y eso ocurre en menos tiempo Si ocurre en menos tiempo su tasa de germinación es mayor su tiempo térmico es menor ¿Cómo lo grafican? Muy bien Esa sería la del 50% ¿No? Bárbaro Yo voy poniendo acá Lo que y la de 25 No sé qué color lado negra también No, poné la negra también no hay problema Esto no Jambor no ha desarrollado una posibilidad de que uno capture lo que ya hizo y le y le y le pida que lo cambie de color o de algo ¿Están de acuerdo? Yo pongo acá ahora 25% lo identificamos así nos genera duda ¿Está bien? ¿Todo el resto? Sí Bueno, ahora mi pregunta era ¿Cuál es la pendiente de esas tres rectas nuevas que acaban de hacer en la figura de la derecha? ¿Qué pendiente tiene? Esto es fácil de contestar Y en todas la misma ¿No? Constante Ajá Constante ¿Y de cuánto es esa pendiente? Porque acá sí podemos decir ¿De cuánto es? De 120 No 120 es el tiempo térmico y es 1 sobre 120 acá En alguna de estas no sé por qué 120 120 era el problema anterior No Pero no hay problema Supongamos que estamos trasladando el problema anterior y entonces fuese 120 sería 1 sobre 120 y estaríamos viendo las tasas de germinación Estas son pendientes de 0 ¿Sí? Si el tiempo térmico es una constante en respuesta a la temperatura entre la base y la óptima su pendiente es 0 ¿Sí? No hay variación ¿Sí? La pendiente es una variación en Y sobre una variación en X acá la variación en Y es nula Por lo tanto la pendiente es 0 ¿Sí? Sí, sí Bueno No tienen que pedir perdón estamos en la iglesia Además son las que hablan El que habla está perdonado Los demás no sé si están perdonados pero el que habla está perdonado Sí Además es el momento Tal cual Bueno ¿Les quedó alguna duda? Porque miren que hasta ahora lo único que hicimos fue repasar un poquito de un poco de de temperatura Esto es lo mismo para como dijo Ale para cualquier evento fenológico acá dice germinación pero lo mismo es válido para piensen que en una población si uno estuviera siguiendo esa cajita de Petri con las semillas de 100 y fuera día a día contando y poniendo valores acumulados desde desde 0 hasta que se juntaron las 100 en definitiva va a tener una curva sigmoide a lo largo del tiempo entre 0 y 100 semillas ¿Sí? Y normalmente en el valor 50 tiene ese 50% del que hablábamos y siempre son son respuestas de ese tipo ¿Sí? Lo que nos está diciendo es de de estimar cohortes las primeras semillas o las últimas ya completamos la germinación de toda la caja de Petri pero lo mismo serviría si uno quiere hacerlo por ejemplo la floración en el campo bueno marcamos un número de plantas y vamos día a día y vamos a ver bueno en un día una floreció y después se acelera pero no florecen todas el mismo día bueno vamos a hacer uno de de hidrotiempo ¿el 4? bueno ¿el qué quiere? va que es gráfico sí sí hay un nuevo concepto sería bueno primero conceptual para después hacer ¿no? sí